¡Ánimo, presidente! ¡Ánimo! Y muy buenos días. Bueno, martes y vamos a informar sobre el pulso de la salud. Es lo único que tenemos, aunque les adelanto, traemos un rezago de compañeras, compañeros que no han podido no les ha alcanzado preguntar y sí vamos a desahogar todos los pendientes que tenemos. Son seis, o sea que seis que se nos han quedado. Y además que sepa la gente que nos ve que los que están en las primeras filas, por eso les damos cierta preferencia salen sorteados. ¿Cómo? Las tres filas. Las tres primeras filas. Ah, bueno. Entonces, por eso es la suerte que también cuenta. Entonces, vamos con el doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Hoy informamos a la población mexicana cuál es el estado que guarda la pandemia COVID-19 en la séptima semana en que se mantiene en una meseta y que desde luego es importante y se explicará. Esto lo comunicará el subsecretario López Gatell, pero también en respuesta a Judit Sánchez hablará sobre el estado que guarda la vacunación. Y el maestro Sobé Robledo continuará informando cómo van los avances del IMSS-Bienestar 2023 en el país para atender la población sin seguridad social. Y son dos los temas que tratará en general. El primero, el plan de cobertura de plazas asociadas a la prestación de servicios médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, que se requieren y que desde luego se desglosa con tres fuentes para esta obtención. El programa de rotación de médicos residentes que entran y salen en este mes, en estos días, desde luego que ya están prácticamente tomando el cargo. El reclutamiento o draft de médicos especialistas y la contratación internacional de los médicos también especialistas. Y el segundo tema nos pondrá, aclara, expondrá los avances generales en diez estados. Rápidamente, casi me lo sé de memoria, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California, Sur, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos. Les cuento. Muy buenos días, maestro Acocer, director general del IMSS, queridos hoy. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar el estado que guarda la pandemia de COVID. Hoy, que hace tres años se presentó el primer caso de COVID en México, o confirmamos por laboratorio el primer caso en México. Si me pasan la imagen, por favor. Como hemos venido comentando, la epidemia a lo largo de estos tres años se caracterizó por una serie de oleadas o subidas y bajadas en la intensidad de la transmisión de la ocurrencia de casos del registro de personas enfermas, personas hospitalizadas y en su momento personas que perdieron la vida desafortunadamente. Este patrón de comportamiento es similar al que se presentó en absolutamente todos los países del mundo y también es similar al que se presentó al interior de la República en nuestras 32 entidades federativas y lo que se ha identificado progresivamente es que este patrón de comportamiento epidémico tenderá a estabilizarse en el sentido de que se presentará con una regularidad anual, posiblemente coincidiendo con las temporadas frías del año. ¿Por qué sabemos esto? Porque así se comportan los virus de transmisión respiratoria que afectan al aparato respiratorio el modelo más cercano o sugerente de esto es la influenza pero no es el único virus que se presenta de esta manera. Y aquí insistimos en lo que hemos mostrado en las últimas oleadas desde la oleada número 3 que afortunadamente la inmunidad poblacional es decir la protección que adquirimos cuando nos da COVID o nos infecta el virus SARS-CoV-2 o bien cuando recibimos la vacuna o ambas cosas nos va permitiendo tener un menor riesgo de enfermedad grave y de defunciones. Y cuando lo vemos agregado a nivel de la población lo vamos a ver ahorita por una vez más el contraste entre esta curva epidémica que es de casos los casos que están ocurriendo cómo se ha ido reduciendo su representación en personas hospitalizadas y sobre todo en personas que pierden la vida. En suma COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy, muy, muy pequeña de personas tienen enfermedad grave. Y lo último que comento en forma introductoria es quiénes son las personas que están presentando enfermedad grave todavía y no sólo en México sino en otras partes del mundo las personas que no se han vacunado. Entonces, la vacuna sigue siendo un instrumento fundamental de reducción de daños. Aquí está la curva epidémica pues de casos con sus seis olas tenemos todavía esta tendencia de descenso ha tenido un comportamiento en las últimas cuatro semanas de menor velocidad de descenso eso no es inusual ha ocurrido como se puede ver en la propia gráfica en los periodos interepidémicos de otras oleadas por ejemplo entre la oleada dos y la tres que también estuvo un periodo largo en donde el descenso fue más lento no necesariamente es algo de qué preocuparse. En la siguiente lo que vemos es la hospitalización prácticamente inaparente ya en el extremo derecho de las gráficas la de arriba en color rojo es la ocupación de camas generales la de abajo en camas de terapia intensiva o cuidados intensivos y se ha mantenido también en un periodo más o menos de seis a ocho semanas estable con pequeñas fluctuaciones pero ocupación mínima ya hay muy pocas personas hospitalizadas por COVID o por sospecha de COVID y la última es la gráfica de mortalidad a la que hacía referencia vean ustedes cómo la primera ola fue intensa la segunda fue aún más intensa fue la más intensa entre en el invierno otoño-invierno de 2020 a 2021 y posteriormente por efecto principalmente de la vacunación en su momento y después de la suma de vacunación más la historia de haber tenido infecciones se ha ido reduciendo y el contraste es impresionante la mínima mortalidad que tenemos en esta sexta ola comparado con la que tuvimos en las olas precedentes la siguiente es un recordatorio de la cobertura de vacunación no entraré en detalles de esta pero se ven ahí los números en el extremo izquierdo de la gráfica o de la tabla en color verde está la cobertura general de vacunación en todas las personas desde los cinco años en adelante que son elegibles en México para ser vacunadas los siguientes compartimentos son personas adultas personas de 12 a 17 años y finalmente el subgrupo de 5 a 11 años respectivamente de la cobertura de la cobertura de la cobertura de la cobertura